¡Hola chicas! ¿Qué tal? Fíjense que estoy haciendo unas ricas y deliciosas chuletas en salsa roja con nopalitos. Yo les mando un beso y muchas gracias por verme aquí. ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con Fantasías Marce. Estamos nuevamente aquí en la cocina. Hoy vamos a hacer unas ricas chuletas de puerco ahumadas. Y estas las voy a hacer en salsa roja con unos ricos nopalitos. Así es que bueno, pues aquí ya tengo estas chuletas, miren, las dieron delgaditas. Y bueno, pues las voy a empezar a freír. Así es que no te pierdas el video completo. Además, hay unos saluditos que me han pedido. Así es que no te puedes perder este video completo. Así es que empecemos. Lo que empezaré a hacer es freír lo que son estas chuletas. Les voy a echar un poquito de aceite. Estas chuletas son de puerco. Así es que voy a ir echando. Miren, como están grandes, pueden partirlas o ponerlas de esta manera. Obviamente necesitamos una cacerola grande para que así quepan varias. Y esto lo voy a hacer por partes, ya que aquí me caen solamente tres. Y como están grandes, las vamos a ir piendo de tres en tres. Así es que bueno, pues en lo que se están pidiendo lo que son nuestras chuletas, vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer lo que es la salsa, para acompañar estas ricas chuletas. Bueno, y para hacer nuestra salsa vamos a ocupar lo que tengo aquí. Siete jitomates guaje, son medianos. Aquí tengo cuatro chiles guajillos. Tres ajos medianos. Una cebolla mediana. Y los condimentos que vamos a utilizar son dos pimientas negras y una pizca de cominos. También vamos a ocupar lo que son unos nopalitos para ponerlos a cocer el corte que ustedes quieran. Bueno, vamos a empezar a echarlos a lo que es nuestro vaso de licuadora. Yo los voy a partir, los jitomates para así ayudar a la licuadora. Y lo vamos a licuar durante tres minutos con un vaso de agua. Ya que por aquí, miren, ya estamos con las chuletas, que ya estamos terminando de freírlas. Y miren, están quedando súper frititas. A mí no me quedan, no me gusta freírlas demasiado o que se quemen. Simplemente que estén fritas y que tienen un color diferente a como estaban o que no lleguen a estar quemadas. Porque hay veces que se llegan a quemar y el sabor les cambia demasiado si se les llegan a quemar. Estos simplemente que tengan un color bonito para que así sepa nuestra salsa rica. Así es que bueno, pues vamos a licuar los ingredientes que ya habíamos mencionado. Lista la salsa ya molida, la vamos a reservar por un momento. Y vamos a sacar ya las de últimas chuletas que ya freímos. Que miren, tienen el color muy bonito. Ya las voy a sacar. Y en la misma grasa donde se frieron lo que son las chuletas, vamos a echar lo que es nuestra salsa. Así que también vamos a reservar lo que es las chuletas. Y echaremos lo que es nuestra salsa. Ya que con todos los cobrimentos que le echamos, huele delicioso esta salsa. Y bueno, pues por acá también tengo lo que son unos frijolitos que ya están a punto de hacer de cocer. Y bueno, pues vamos a también a picar lo que son los nopalitos, ya que no los he puesto a cocer. Eso los voy a poner a cocer con un poco de sal. Y a que se cozan muy bien. Y vamos a también a esperar o a sazonar muy bien lo que es esta salsa que acabamos de hacer. Vamos a condimentarla con un poco de sal. La sal ya saben que es al gusto. Ni mucha ni poquita, ¿verdad? Así es que, pues vamos a continuar picando los nopalitos. Si han llegado hasta aquí viendo este video, solo te pido que me indiques... Si te está gustando este video, me lo hagas saber con tus dedos arriba. Te suscribas al canal. Compartas este video y toques la campanita de notificaciones. Para así no perderte ninguno de los videos que estamos haciendo. También me gustaría saber de qué país o estado te encuentras. Para así yo poderte mandar un bonito saludito hasta donde te encuentres. Y el bonito saludito del día de hoy es para Claudia Betance. Muchas gracias, amiga, por estar suscrita a este canal. Te mando un fuerte abrazo, un besote para ti y toda la familia. Que se encuentre muy muy bien. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y bueno, ahora sí, continuamos con este delicioso guisado de chuletas en salsa roja con nopalitas. Ya que satanamos muy bien lo que es nuestra salsa, ya estuvo hirviendo muy bien. Ahora lo que voy a hacer es echarle lo que son ya las chuletas. Y como ven, pues acá están ya que los nopalitos ya van a hervir, ya se van a cocer. Vamos a ir echando lo que son todas las chuletas. También lo pueden acompañar con un rico arroz rojo, blanco. Y bueno, pues hoy que es dominguito, quise hacer este rico guisado para la familia. Vamos a sumergirlas muy bien. Vamos a bajarle a los nopalitos porque como ven, se está, empiezan a hervir y se pueden, la espuma es la que se puede tirar y puede ensuciar toda la estufa. Así es que vamos, aquí las tengo un poquito, la salsa está un poquito espesa. Le voy a echar un poquito ya sea de agua o caldo de pollo en dado caso que tengan, para que no se haga muy espesa. Ya que echándole también lo que son los nopalitos va a aumentar más. Bueno, pues vamos a esperar a que se, a que se integren bien las chuletas con la salsa. No le eché mucha, mucha sal porque lo que es la chuleta es un poco salada, así es que va a soltar lo que es lo salado a la salsa. Así es que decidí no echarle demasiada sal. Es que vamos a tapar un poquito para que se concentran, para que se hiervan bien. Y al último le vamos a echar lo que son los nopalitos, así es que regreso con ustedes. Bueno, ya estoy echándole los nopalitos que ya los escurrí. Y vamos a integrarlos y miren, ¿a poco no se ve deliciosa este guisado? Vamos a echarle otro poquito de agua ya que quedó muy, muy espeso con los nopalitos que le echamos. Y pues esto está listo para servir con unos frijolitos o un rico arroz rojo o blanco. Le echo otro vaso de agua. Y miren. Vamos a esperar a que hierva muy bien ya que le echamos el agua para así ya poderlo servir. Bueno, chicas y chicos, este ha sido el resultado de las chuletas en salsa roja con nopalitos. Bueno, pues vamos ahora sí a servir con unos ricos frijolitos. Así es que buen provecho. Hemos llegado. al final de este video espero y les haya gustado bueno pues yo soy Fantasías Marce les agradezco como siempre su visita a este canal y yo los veo en el próximo video bye